Música Es decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que él no... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus... Y el último verso lo dice, como Dios. Dios. Y quisiera que leyéramos por un momento Efesios 4, 11. Y me gustaría leer Efesios 4, 11. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y le he personally gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the training of the saints in the work of ministry to build up the body of Christ until we all reach unity in the faith and in the knowledge of God's Son, growing into a mature man with a stature measured by Christ's fullness, then we will no longer be little children tossed by the waves and blowed around by every wind of teaching, by human cunning with cleverness and the techniques of deceit, but speaking the truth in love that has grown every way into Him who is the head, Christ. For Him, the whole body fitted and knit together by every supporting ligament promotes the growth of the body for building up itself in love by the proper working of each individual part. Encontré algunas definiciones interesantes de lo que significa madurar, de la palabra madurez y de la palabra maduro. I found a few translations of what it means to mature, what it is to be mature already, and when something is used as, basically as the noun, the verb, and the adjective. That's right. Okay. Vamos a ver el verbo primero, madurar. Let's look at the verb first. Este es uno de los diccionarios. Significa meditar en proyectos. It means to meditate in projects. Quiero que miren las implicaciones de las palabras. Y me gustaría, hermanos, que tomaran las notas. I'd like for you to take the notes. También significa cuando el fruto está sazonado a su punto. It also means when the fruit is seasoned to its point. También significa que los niños se desarrollan tanto física como mentalmente. It also means that the children are developed in a physical way and a mental way. Eso es el verbo madurar. Now that's the verb to mature. Pero veamos entonces el sustantivo madurez. But let's look at the noun. Maturity. Significa sensatez. It means sensitive. No, significa, en inglés sería la palabra como, Tener, sensatez es tener una idea. No, sensatez significa tener un concepto claro o un juicio claro de lo que ocurre. Eso es sensatez. It means to be, have clear judgment of your surroundings. Significa capacidad de gobierno. Quiero decirles que estos no son los diccionarios cristianos de donde saqué estas definiciones. I want you to know this wasn't a Christian dictionary where I took out these definitions. Y me impresionó las definiciones. And these definitions impressed me. Significa edad en la que la persona ha alcanzado la plenitud vital, pero sin llegar a la vejez. It refers to when someone has reached vital fullness without having, becoming old yet. ¿Están entendiendo ese? Muy bueno. Sensatez, capacidad de gobierno, y tener plenitud de vida sin ser viejo. It's clear judgment, being capable of government, and having reached full vitality without having become old. Y luego, la palabra maduro, que es el adjetivo. And then the word old age, or maturity, mature, it's the adjective. Significa prudente. It means to be wise or prudent. Me gustaría que viéramos, vamos a basar, ustedes saben que yo utilizo muchos pasajes. Now you know I use many passages. El pasaje de Efesios, el autor de Efesios, el apóstol Pablo, nos da una idea clara de cómo la iglesia como cuerpo debe desarrollarse. The author of Ephesians, which was the Apostle Paul, speaks to us clearly on how the church should develop. Y vamos a ver hoy doce características de una persona madura. We're going to look at twelve characteristics of a mature person. Pero quiero que lo veas, y hoy quisiera establecer en tu corazón. But I want you to see and establish in your heart. Que no importa el lugar donde te encuentres. It doesn't matter where you find yourself. Cada uno de nosotros está en un proceso. Every one of us is in a process. Lo importante es ser objetivos donde nos encontramos. Y poder establecer como meta que vamos a desarrollar esas características. And therefore we can establish those characteristics. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel 47. En Ezequiel 47. Nos da una clara imagen, un cuadro bastante explicativo de lo que ya el apóstol Pablo nos estaba diciendo en Efesios. We get a clear image of what the Apostle Paul was telling us in Ephesians. Dice, me hizo volver a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. It says, then he brought me back to the entrance of the temple and there was water flowing from under the threshold. Quiero que empieces a ver el cuadro. I want you to begin seeing the picture. Pablo primero dice, en Efesios, Paul says in Ephesians, que Dios estableció en la iglesia God established in the church dones, personas, gifts and people que están allí colocadas para traer madurez al cuerpo de Cristo. That have been established there to bring maturity to the body. Ezequiel como profeta lo empieza a hablar de una manera alegórica y dice que de ese templo salen aguas de debajo del umbral. Se refiere a la puerta. Verso 3 Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Fíjense que la primera medida el agua llega hasta los tobillos. El agua en el Nuevo Testamento ahorita lo vamos a ver se refiere a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el agua es usada como un símbolo del palabra de Dios. Y vemos aquí de manera alegórica como Ezequiel dice que en la primera medida tú puedes caminar por aquel río. And it's interesting how Ezequiel says in that first measure you can walk in that river. Verso 4 Verse 4 Me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Then he measured off a third of the mile and led me through water and it came up to my knees. Pero me dio también otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Then he measured off another third and it reached my waist. Ahora fíjense que el agua va subiendo. And notice how the water is continually rising. Verso 5 Verse 5 Me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. It says And again he measured off a third of the mile and it was a river that I could not cross on foot for the water had risen. It was deep enough to swim in in a river that could not be crossed by foot. Recuerda te vuelvo a decir que esto representa la palabra de Dios. Remember this is representing the word of God. Y el que está midiendo que es el Espíritu Santo and the one who's measuring is the Holy Spirit es el que va estableciendo nuestro nivel de madurez. He goes establishing our level of maturity. Ahora fíjate el verso 6 le dice Has visto hijo de hombre te diste cuenta? And he asked did you see this son of man? Dice después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. He then led me back through the bank of the river. Llegó al punto donde él no podía pasar sino a nado lo saca y entonces lo lleva por la ribera. So there came a point where he could no longer walk in it so he takes them out and they walk. Y el profeta en el número 2 empieza a ver algo que es interesante. And then the prophet again began seeing something interesting. Junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. It says all kind of trees providing food will grow along both banks of the river. Their leaves will not wither and their fruit will not fail. Each month they will bear fresh fruit because the water comes from the sanctuary. Their fruit will be used for food and their leaves for medicine. Esta es mi introducción. And this is my introduction. Fíjate, estamos mirando el agua. We're looking at the water. Puedes ir tomando notas. Efesios 5, 25 al 27. In Ephesians 5, verse 25 to 27. Hablando, el apóstol utilizando como una analogía a la iglesia está hablando a las familias. And the apostle using as an analogy he was speaking to the families. Y dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. In Ephesians 5, 25 to 27, he says, husbands, love your wives as Christ loved the church and he gave himself for them. Esto, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Let me pull it up. I'll give you the example. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. Okay. It says, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself to her to make her holy, cleansing her with the washing of water by the word. En Ezequiel encontramos que había un río. In Ezequiel we find that there was a river primero y ese río sale del templo and that river came out of the temple. Pero ese río primero lo podía caminar porque le llegaba hasta los tobillos luego hasta las rodillas luego hasta los lomos hasta el momento que no pudo atravesarlo sino a nada. But at the beginning he could walk that river it reached his ankles it moved up to his knees and his waist then to the point he could no longer walk in it. Y aquí el apóstol dice que nosotros somos lavados por el agua de la palabra. And here the apostle is saying that we are washed by the water of the word. Y la intención de esto sigue diciendo es para no tener ni mancha ni arruga ni cosa semejante. And he continues in saying that this was so that we can be without spot or wrinkle or anything in the like manner. En segundo lugar second off encontramos a la ribera del río we see that the trees that the prophet sees at the banks of the river el salmista David nos explica quienes son the psalmist David says who they are Salmo 1 verso 3 and Psalms 1 verse 3 empieza diciendo ese salmo que bienaventurado la persona que no ha caminado en consejo de malo he begins by saying it's blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked y dice que la persona esa persona and he says that that person va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera he says that person will be like a tree planted on running waters who gives his fruit in its time and his leaves do not wither ya tenemos la explicación aquí de dos símbolos de Ezequiel here we have two symbols from Ezequiel en primer lugar el agua es la palabra the beginning the word the water is the word al principio nosotros podemos manejarla in the beginning we can handle it pero llega un momento que la profundidad de aquella palabra es tal que no podemos caminarla más there comes a point where that word is so deep we cannot walk it anymore pero luego se nos explica que los mismos árboles somos nosotros mismos que estamos colocados allí y recibimos la bendición de esa palabra tanto Ezequiel como David mencionan que este árbol da un fruto la palabra fruto significa allí provisión the word fruit there means provision significa sustento it means to be sustained quiero no to be sustainer sustainer quiero que mires atentamente lo que estoy hablando yo sé que como profeta me meto por aquí me meto por allá pero ya algunos se están acostumbrando quiero que veas que está diciendo que tú y yo como árboles somos la provisión para las naciones vuelvo a repetir porque ahorita vamos a ver que dentro de las marcas de la madurez hablamos entonces no de gente que está todo el tiempo pidiéndole a Dios dame provisión sino que empieza a verse a sí misma como la provisión de Dios para la gente que nos rodea tanto Ezequiel como David sigue diciendo que las hojas de ese árbol no caen y no va a faltar el fruto la palabra caer que se utiliza en ambos pasajes significa secarse caducar pasar de moda expired significa desfallecer morirse significa marchitarse y lo que está diciendo es que nosotros como árboles cuando estamos plantados a la corriente de las aguas que es la palabra siempre seremos pertinentes para el tiempo we will always be relevant to the time uno de los desafíos personales que yo me he hecho en mi vida uno de los personal challenges que yo me he hecho en mi vida cuando empecé a madurar hablo de edad cuando empecé a ser speaking of age fue que yo dije Señor yo no quiero dejar de ser pertinente a las generaciones I said God I don't want to stop being relevant to the current generation no quiero que porque yo llegue a los 50 la gente empiece a escuchar una enseñanza que se quedó 20 años atrás y que no toca sus vidas en ninguna manera no quiero tener un estilo de vida del cual mis hijos se sientan avergonzados porque soy una viejita que es mejor dejarla en el closet de la casa guindada y encontré que la palabra dice que si yo estoy sembrada en la ribera del río yo no voy ni a marchitarme ni a desfallecer ni a ser despreciada ni entrar en desgracia sino que siempre voy a estar vamos a decir la palabra a la moda but instead I found that when I plant myself to the word or the running water in this case I will not fade out I will not expire or grow old but I will always be up to date or in style no tiene nada que ver con la ropa has nothing to do with clothes no tiene nada que ver con el estilo que usamos de pelo ni de maquillaje has nothing to do with our hairstyles está entendiendo are you understanding lo que nos hace ser gente relevante para las generaciones but what makes us people that are relevant to the generations is to be founded on the word recuerda que estoy en la introducción now remember I'm still in the introduction dice que no le va a faltar el fruto it says that his fruit will not fail cuando leíamos Efesios when we read Ephesians el verso 27 específicamente verse 27 specifically dice que lava la iglesia con el agua de la palabra it says that he would wash the church with the word y fíjate como dice a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene ni mancha ni arruga it was to present the church to himself in splendor without spot or wrinkles a nivel natural mancha y arruga habla de vejez now in in every language spots and wrinkles speaks about old age mira lo que significa en griego look at what it means in greek porque entonces tenemos montones de gente joven arrugados y manchados because then we got a lot of young people that have a lot of spots and wrinkles has nothing to do with age pero tampoco tiene que ver como dicen por ahí ser jóvenes en el espíritu but it also has nothing to do with as many people say young in spirit la palabra mancha que utiliza aquí el apóstol the word for spot here or blemish tiene que ver con injusticia has to do with injustice cuál es nuestro nivel de justicia en la tierra what is our level of justice on earth somos de la gente que por el temor nos quedamos callados y permitimos que la injusticia reine are we the people that we just allow injustice to reign y la palabra arruga and the word wrinkle significa doblez it means to be double minded es cuando no tienes la capacidad de pararte firme en una convicción en los valores it means when you don't have the conviction or you don't have the braveness or boldness to stand in one conviction quiere decir in other words muchachos que me están oyendo young people who are listening to you that many of you are old porque no tienen la capacidad para pararse firme con convicciones profundas to stand firm with deep convictions en lo que creen and what you believe pero es por el agua de la palabra que no hay ni mancha ni arruga sigue diciendo Ezequiel que a causa de que estamos en el río vamos a madurar al tiempo we will mature in our time porque las aguas salen del santuario de donde estás recibiendo tu manutención mucha gente y esto es algo que no es malo es excelente si tú como profesional tomas tiempo para estar al día en tu carrera tomas los diferentes cursos porque la tecnología aumenta todos los días pero resulta ser que la revelación también debe correr todos los días si no caminas en una revelación todos los días te envejeces espiritualmente hablando la señal recuerda que de los conceptos que vimos madurez significa una vida plena pero sin estar viejo no tiene que ver con estar viejo dice entonces que el fruto que producimos es para comer y la hoja para medicina quien eres tú eres tu provisión para la gente que te rodea o eres tú una de las personas que todo el tiempo está pidiendo que te den eso debe hablarte a ti donde estás colocado tenía otras cosas aquí vamos a ver las características de la madurez vamos a ver tres pasajes primer pasaje primera de Corintios dos vamos a empezar con el verso tres Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios le dice estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder verso cinco para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios y luego en el verso seis aclara qué tipo de sabiduría sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y es sabiduría no de este siglo it says however we do speak a wisdom among the mature but not a wisdom of this age or the rulers of this age la palabra siglo allí the word there for age es la palabra cosmos que significa sistema es the word cosmos which means system lo que está diciendo el apóstol no estamos hablando una sabiduría del sistema presente we're not speaking about a current system y dice ni de los príncipes de este siglo or even of the rulers of this age usted puede darle el nombre a cualquiera de esos príncipes you can give the name to any te puedo dar ejemplos let me give you an example no hablo la sabiduría de Sigmund Freud como es que se dice aquí Sigmund Freud de Carlos Mark o de Adolfo Hitler o de Obama o de Chávez o del último pensador o del que fundó el existencialismo of Obama the last president or the last great thinker here it's saying where is your wisdom coming from the first principle of maturity it means weakness me gusta que el apóstol I like that the apostle Pablo no era un bobito he wasn't dumb Pablo era un tremendo hombre he was a tremendous man me imagino que Pablo debió haber sido uno de esos hombres que todas las mujeres le gustaba I imagine he was one of those men that every woman liked porque a las mujeres nos gustan los hombres viriles because women like men that are strong a las mujeres no nos gustan los hombres que medio parecen hombres women don't like men that halfway seen men si o no no nos gustan los medios hombres women don't like half men a las mujeres no nos gustan que los hombres se pongan la mano aquí women don't like men to put their hand there a nosotras nos gustan los hombres varones women like men to be men si o no right Pablo debió haber sido uno de ese tipo de hombres Paul was most likely one of those men pero fíjense a este hombre pero pay attention to this man hablándole a una iglesia que era desordenada y que era rebelde speaking to a church that was out of order and rebellious y le dice no vine a ustedes con palabras persuasivas yo vine con debilidad y con temblor he says I did not come with persuasive words of wisdom but I came with weakness and fear la palabra que utiliza allí significa incapacidad de producir resultados and the word he uses there really was the inability to produce results Pablo está diciendo yo no llegué a ustedes a pesar de que sabía la cantidad de problemas que tenía creyéndome que en mi propia fuerza yo iba a producir algo bueno he said I'm not coming here knowing my own capacity hoping into producing something good lucha hasta que veas el propósito desde que hemos tenido una relación соз CR fathers tohead ah as as